Alto en la torre nació mi voz Se hizo viento y flotó Una fluya se fundió con el atardecer Cielo mis ojos y te veo más No tengo miedo a caer Si sostienes toda mi estructura Y me haces fiel Soy tan alto como el sol ¿Entiendes? Sí, saber La corpula se acerca hasta mis pies Cielo mis ojos y te veo más No tengo miedo a caer Soy tan alto como el sol Me entiendo sin saber De una cúpula se acerca hasta mis pies Sé que mis brazos te apresan bien La tuve vuelve a crecer Bajo no eres tú Todo el universo empieza a ver Bajo no eres tú Bajo no eres tú Bajo no eres tú Bajo no eres tú Bajo no eres tú